¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Gustavo! ¡Canta! ¡Sanaya! ¡Aniela! ¡Yoni! ¡Alita! ¡Saori! ¡Abre! ¡Toch! ¡Area! ¡Area! ¡Gustavo! Siempre lo de George. Y la silla. ¡Ven a pelear! ¡Aquí! ¡Yo tengo un chocolate! ¡Te lo voy a dar a Sanaya! ¿Tú sabes por qué yo se lo di a ella? Porque ella es blanca Porque ella tiene el cabello lacio Ella es de Estados Unidos Porque tú eres varón Porque tu papá es un empresario ¿Ustedes creen que eso importa? Eso no importa Pero su cabello es bonito Te la voy a dar también Porque el canal no importa ¿Le voy a darla? ¿Carla? Sí ¿Y tus sabores que a mí te doy? Porque todos somos iguales